En este clásico y en nuestra casa, todos sumamos en nuestros colores. Trae tu playera de rayas, trae tu teléfono o trae tu toalla rayada. Y durante el protocolo de la Liga MX, arropemos a nuestro equipo con nuestros colores. Arriba el azul y blanco, arriba la de rayas, arriba los rayados, arriba el Monterrey. Monterrey!